El Telerruptor El Telerruptor es un relé enclavado, es decir, que solo necesita un impulso eléctrico inicial para activarse, sin tener que energizar la bobina, y se desenclava cuando recibe el próximo impulso eléctrico. Lo que lo diferencia con un relé normal, es que estos necesitan tensión en la bobina para mantener su estado, mientras que estos solo necesitan un impulso para cambiar de estado. La aplicación más habitual del Telerruptor es el uso como mecanismo eléctrico, que sirva para realizar conmutaciones desde todos los sitios que sean necesarios. Sus partes principales son Sus bobinas de dos terminales, A1 y A2. Su circuito auxiliar normalmente abierto. Y su interruptor o accionamiento. Veamos su conexión en cada sim. Vamos a controlar el encendido de luces por medio de un Telerruptor. Para esto vamos a necesitar dicho elemento. Este se activará por medio de pulsadores normalmente abiertos. Necesitaremos las lámparas a controlar. De igual manera, su contacto normalmente abierto. Para conectar estos dispositivos necesitamos la alimentación monofásica. Conectamos directamente la bobina A1 con el neutro. Necesitamos alimentar la bobina A2 por medio de los pulsadores. Por medio del retorno de los pulsadores, se enviará el pulso para activar o desactivar la bobina A2 del relé. Conectamos el neutro a las carnes. Conectamos el neutro a las carnes. El retorno de la fase se activa por medio de este contacto normalmente abierto. Etiquetamos los pulsadores. Ahora probamos el circuito. Presionamos cualquier pulsador. Vemos que se envía un pulso al Telerruptor y este cierra su contacto encendiendo las luces. Una vez que la bobina recibe otro pulso, su contacto normalmente abierto vuelve a su estado normal y se apagan los bombillos. Podemos activar y desactivar la bobina del relé por medio de pulsos desde cualquier pulsador, es decir, con este mismo pulsador podemos activar y encender las luces, pero igualmente desactivarla. En comparación con un circuito con conmutadores para controlar el encendido y apagado de lámparas, este circuito es mucho más fácil de instalar y de mantener. Ya que los pulsadores están conectados en paralelo y seguirá funcionando, así uno de estos se descomponga o deje de funcionar. Veamos el ejemplo, encendemos desde un punto, apagamos desde otro, nuevamente queremos encender, pero aquí hay una falla en el sistema, una mala conexión, pero igual el sistema seguirá funcionando si presionamos un pulsador desde otra posición. Volvemos a apagar, para hacer mantenimiento solo hay que ir al pulsador específico y hacer la respectiva reparación, volvemos a probar el circuito, probamos nuevamente y vemos que funciona, para la conexión de este dispositivo necesitamos el interruptor, luego necesitaremos los pulsadores. Y la carga, que para este ejemplo serán unas luces, para su conexión necesitamos la alimentación monofácil, conectamos el neutro a la bobina A1 del rey, conectamos la bobina A2 por medio de los pulsadores, conectamos el neutro a las cargas. Para controlar la linea tenemos que alimentar el contacto normalmente abierto del interruptor, y luego conectamos el retorno o fase controlada a los bombillos. Una vez hecha la conexión procedemos a probar el circuito. Vemos que al oprimir el pulsador se cierra el contacto normalmente abierto y encienden los bombillos, también nos podemos dar cuenta que el accionamiento cambia de estado y se activa. En el momento de presionar otro pulsador, vemos que el accionamiento se desactiva y se apagan las lámparas.